Nos conocimos en la universidad en el segundo año de la carrera de periodismo en la Universidad de Panamá. ¿De dónde nace ese capital para poder emprender? Bueno, de otro capital es mi trabajo fijo. Yo soy periodista y trabajo en un diario en la localidad. Yo trabajo por el municipio de Panamá y bueno, de ahí también saco mis ingresos para aportar para el negocio. Cada cumpleaños es una historia diferente. El recuerdo que uno les deje o el recordatorio que uno le plasme al cliente es que perdure. Creo que para nosotras el reto más grande es satisfacer al cliente con lo que vaya a pedir y con lo que vaya a pagar sobre todas las cosas. Siempre es bueno, de a dos se logra más, tener a alguien que te ayude, que te diga, mira, sí podemos. Bueno, por mi parte yo diría que nada es imposible hasta que se alcance. ¿Qué solo infinito? El cielo. ¡Dia 3 soñamos más grande!